Buenas noches señores y señoras, hoy es el lunes 18 de junio, arrancamos una nueva semana todavía con la resaca de lo sufrido este fin de semana, el día sábado contra Dinamarca, pero estamos con la convicción absoluta de que contra Francia se va a voltear la tortilla, estoy con el ex ministro Idelbexler hablando de fútbol justamente, hoy vamos a hablar naturalmente de otras cosas, pero estamos los dos con la convicción de que Paolo y Guerrero van a ayudarnos a voltear ese resultado. Entonces, les cuento de que va el programa hoy día y arrancamos rapidito, está con nosotros, les decía ya, el ex ministro Idelbexler, hay una huelga que ha convocado entre un 5 y 8% del magisterio, sobre todo en la zona sur del país, y luego va a venir a conversar con nosotros el congresista Clayton Galván, que es miembro de esta decisión de Fuerza Popular que siguió a Kenji Fujimori sobre varios temas. Pero vamos a dejar de darle vueltas al tema y comenzamos a conversar con el ex ministro, ¿cómo está usted? Buenas noches. ¿Cómo te va, Mijael? Muchas gracias por venir. Muy amable. Cuéntenos un poco cómo ve el esquema general de la huelga, porque inicialmente, por lo menos yo pensaba, y usted ahora me lo estaba discutiendo, que hablar con Pedro Castillo es convertirlo nuevamente en un interlocutor válido cuando ya ha demostrado que su interés es la política y no necesariamente el magisterio, ¿no? Bueno, mira, el Ministerio de Educación, como ente rector de la educación nacional, tiene que desarrollar una estrategia de diálogo y principio de autoridad. Lo que yo entiendo que generó algunas críticas es que ante el anuncio del paro, inmediatamente el gobierno y el ministro convocaron a diálogo. O sea, en una situación de presión. Inclusive se fijó la fecha inmediatamente, el día jueves, después cambiaron al miércoles, después cambiaron al lunes, y ellos pidieron un documento escrito de por medio que ellos mismos lo hicieron llegar por todas las redes. Ahora, ya está y convirtámoslo en una fortaleza. Ahí le quiero hacer una pregunta antes de entrar al tema de la fortaleza, porque ha dicho usted algo que me parece muy importante, que hay que negociar de manera flexible, pero al mismo tiempo manteniendo el principio de autoridad. Y usted tiene una carrera larguísima dentro del Ministerio de Educación. ¿Cómo es que el Estado peruano puede lograr combinar estos dos elementos? O sea, conversar, pero con el principio de autoridad, claro. El que convoca el diálogo debe ser el ministerio. Y no al revés. El gobierno, y no al revés. Cuando nosotros estuvimos en el sector, ya la huelga había terminado, ya las clases estaban recuperándose, nosotros convocamos a un diálogo a todos los representantes sindicales, comenzando naturalmente por el SUTE oficial, con el profesor Mesa y el profesor Castillo. Pero al mismo tiempo nos reunimos con los directivos del Consejo Nacional de Educación, con los directivos de las asociaciones de padres de familia, con grupos de comunicadores, y también comenzamos a mantener contacto con todas las bases regionales para que el diálogo haga partícipe, no solamente al Magisterio, sino a todos los actores involucrados en los hechos educativos. O sea, a toda la comunidad educativa. Ahora, entonces, cuando usted dice que el que convoca el diálogo de alguna manera agarra la sartén por el mango... Es el que tiene que dirigir estratégicamente el tema. Exactamente. ¿Qué es lo que no ha pasado? Porque un poco que el ministro Alfaro se ha visto acorralado por este pedido y creo que ha pifiado la pelota porque dijo un día, después dijo otro, le pidieron un documento. Digamos, ha perdido este primer round, por así decirlo. Pero veámoslo como una fortaleza. ¿Cómo? Hay que convertirlo en una fortaleza. Y creo que el ministro, después de esta situación un poco controversial, dice, nosotros hemos dialogado, nos hemos reunido con ellos, y a pesar de todo, insisten en parar y afectar el derecho a la educación de los más pobres. Entonces, no se le va a poder criticar a Daniel Alfaro de no haber dialogado. Porque ha dialogado. Porque ha dialogado. Pero sí se le puede criticar... Quizá no en el momento y en la forma que todos esperábamos. Correcto. Y acá lo interrumpo nuevamente. Si se le puede criticar, por ejemplo, que el día 5 de abril, comentábamos antes de entrar al aire, hubo un paro, y no se les ha descontado a los maestros que pararon ese día. Eso sí me preocupa, porque nosotros dejamos todo listo. Todo listo con los gobernadores, los alcaldes, perdón, los directores regionales, para que se descuente. Es más, declaramos ilegal la huelga del 5 de abril. Claro, nosotros prácticamente entramos ya en desactivación a mediados de marzo y terminamos los primeros días, el primero de abril. La transición. Entonces, prácticamente, seguramente, porque recién estaban comenzando, los directores regionales y de UGEL no actuaron y no han descontado. Eso es la información que yo tengo que no habrían descontado. Y eso sí es malo, porque el discurso potente del ministro, del principio de autoridad con el cual estoy de acuerdo, pero siempre con diálogo, siempre pensando que las expectativas del magisterio no hay que desatenderlas, creo que habría sido un error. Porque se muere un poco el principio de autoridad del que hablábamos, ¿no? Si uno dice, esta huelga es ilegal, quien no trabaja va a recibir un descuento y luego viene la huelga, es ilegal y no se descuenta, un poco que el gobierno queda pintado en la pared, ¿no? Exactamente. Pero yo espero que ahora, por lo menos hoy día, en este primer día, en que ante el anuncio de huelga del profesor Castillo y los dirigentes que lo siguen, porque no está la dirigencia oficial del SUTEP, ni está la dirigencia del Cusco que preside el profesor Mesa, y que hoy día, según cifras del ministerio, es alrededor del 5%. Pongamos entre el 5% y el 8%, es una situación alentadora de que los colegas maestros y maestras del Perú no están teniendo en cuenta esta decisión absurda de los dirigentes radicales de querer afectar nuevamente a los alumnos el derecho a la educación. Pero me permite una pregunta, señor Bexler. Sí, Miguel. Cuando uno dice el 5% o el 8% son únicamente quienes han, digamos, hemos acatado el paro, estadísticamente es un número, digamos, escueto. Pero finalmente el 5% de niños no han podido recibir clases, y ese 5% es un montón de niños que al final sí están viendo vulnerados su derecho a la educación. Entonces, cuando hablaba usted de hacer de esta oportunidad una fuerza, ¿cómo hacemos para voltear el partido en el sur, donde sí se está empezando a difundir? Fíjate que en Puno no ha sido exitoso el paro, en Arequipa tampoco, en Cusco tampoco. Moquegua. Por la información tengo que Moquegua, Madre de Dios, Apurima, un poco en Tumbes y un poco en Moquegua, en San Martín. O sea, que no llega, claro, pero hay lugares como Lima Metropolitana, Piura, Trujillo, Ica, donde prácticamente está alrededor del 1% o del 0%. Pero este es el primer día. Hay que seguir trabajando en una estrategia de diálogo con las bases. Hay que seguir trabajando, o hay que trabajar más que nunca con los padres de familia. ¿Por qué los padres son tan importantes? Porque ellos tienen que tomar conciencia que una paralización, en este caso, donde se han resuelto muchos problemas, y ojalá podamos hablar a favor de los maestros, los perjudicados son sus hijos. Y en la medida que manden a sus hijos al colegio, que hagan sentir que los maestros tienen derecho a mejores expectativas, pero que la huelga, nuevamente, después de un año, va a afectar su derecho a la educación, eso va a ser una voz muy importante. Pero no tiene que ser una voz pasiva. Tienen que expresarla en los medios de comunicación, tienen que movilizarse, y ahí creo que el sector y el gobierno tienen que jugar un rol importante. También con los comunicadores regionales. Mira, Mijael, cuando nosotros estuvimos en el cargo, hablamos, yo hablaba con los periodistas que dirigían los programas regionales más importantes en la radio. ¿Regionales? Regionales. Y hablé casi con las 24 regiones, intervenían maestros. Eso tiene que hacerlo el ministro, creo que lo está haciendo y tiene que seguirlo manteniendo. Todos los funcionarios, los directivos, tienen que acercarse a los maestros, a los padres de familia, a los comunicadores sociales, y espero que los congresistas también estén en el lugar que les corresponde. En sus regiones. Claro. Para apoyar el derecho a la educación. Ahora, mucho cuidado con creer que los problemas del magisterio están resueltos. No, sabemos que no. Mira, 2.300 millones que se han invertido en el 2018, y que se hizo con el gobierno del presidente Kuchiki, cuando era ministra de Economía Claudia Cooper, trabajamos para que el aumento fuera efectivo desde el año pasado, en noviembre. No solamente se ha aumentado entre 300, 280 soles y alrededor de 400 soles, según la escala, sino que ha habido subsidio por luto, bonificación por CTS, bonificación y un adicional para los directores encargados, pero además aumento para los auxiliares de educación, para las promotoras de inicial que no recibían hace tiempo, y además se pagó las horas a quienes realmente recuperaron clases. Pero hay algo más que es importante decirlo. La reforma magisterial está en marcha, está dinamizándose. Mira que este año, en marzo, 30.000 maestros han tenido un aumento diferenciado, según la escala a la que han ascendido. Pero este año 2008 hemos dejado un concurso, perdón, de ascenso, donde pueden llegar hasta 30.000, y los que asientan a la seta y mezcala, a la seta y mezcala, son mil. A la sexta, 1.500. Y a la quinta, 4.500. Cosa que antes era 50, 300, 50. Estamos hablando de números más raros. Y ahora hay otro concurso de nombramiento. Que viene ya. Que ya está en camino. Correcto. Pero aquí quiero hacerle dos preguntas, porque yo estaba leyendo un poco las declaraciones que ha dado el señor Castillo, que es quien de alguna manera encabeza, pues, el sector más virulento, o más altisonante. Sí, porque los otros dos sectores están más tranquilos. Están trabajando. Y eso es bueno. El sector del señor Mesa y el sector del SUTEP formal están de alguna manera colaborando. Lo cual no quiere decir que no estén embanderando legítimas aspiraciones del magisterio. Porque tampoco 2.000 soles es una cantidad enorme. Tampoco, tampoco. Entonces, el señor Castillo ha planteado que básicamente son dos las reivindicaciones que él persigue a través de su medida de protesta. Él quiere que para el año 2021 se le prometa a los maestros un aumento de sueldo que alcance hasta una UIT. Estamos hablando de un poquito más de 4.000 soles. Que, si bien sigue siendo un sueldo modesto para alguien que hace una labor tan loable que un maestro, en términos de presupuesto del Estado es un montón de plata. Sí, son como 12.000 millones de soles. Vea usted. Y después hay otro tema que es que el señor Castillo y algunos de quienes lo rodean se manifiestan en contra del sistema de evaluación porque dicen que por más que un maestro sea desaprobado y yo sé que se ensambló un proceso a través del cual un maestro es desaprobado luego pasa a ser calificado nuevamente puede llevar cursos, se le capacita y vuelve a dar el examen y así tres veces. Pero si una persona desaprueba un examen tres veces seguidas se tiene que ir. Y creo que, yo entiendo, pues el discurso político del señor Castillo está defendiendo su gremio pero estamos de acuerdo en que si alguien falla tres veces un examen en ningún trabajo te da tres oportunidades. Claro, sin embargo, hay que recurrir a la realidad y te voy a contar porque lo hemos experimentado siendo ministro y estando en el despacho. Cuando nosotros llegamos en septiembre había mucha duda sobre la evaluación de desempeño y trabajamos intensamente y las maestras de educación inicial que son muy buenas en el Perú con una autoestima profesional a todo dar desoyeron a los dirigentes radicales desoyeron inclusive a consejos regionales y fueron a darle evaluación y han aprobado el 99%. ¿Qué se evalúa? Una clase que la profesora de inicial son unas tromes se evalúa su vínculo Una clase modelo, digamos. Claro. Lo que las maestras le llaman una actividad significativa de aprendizaje. Correcto. Segundo, su vínculo institucional. La profesora de inicial son las más entusiastas, participan en actividades, se quedan fuera de la hora. Más carismáticas incluso, de acuerdo. Claro. Y hay algo más. Se les evalúa la opinión que tienen lo que ellos llaman los papitos, los padres de familia. Y las que más trabajan con los padres de familia son las maestras de inicial. Entonces, ¿cómo no iban a salir bien? A pesar de ello, este año se ha mejorado el número de clases, se ha mejorado la rúbrica para que sea una evaluación mucho más confiable y válida. Eso por un lado. Entonces, eso camina. Un profesor más o menos preparado no va a desaprobar. Y los que desaprobaron, por ejemplo, hay 34, 35 que desaprobaron, van a ser capacitadas para volver a dar el examen. De tal manera que ahí no hay argumento de parte del profesor Castillo y algunos dirigentes que lo secundan. Entonces, estamos rotundamente en contra de esta oposición monolítica de no evaluaciones. Que es de algunos dirigentes porque las maestras fueron y desoyeron al señor Castillo. Exactamente. Ahora, hablemos del otro punto que es el otro pilar de reclamo del señor Castillo que habla sobre la UIT para el 2021. Estamos de acuerdo en que los maestros merecen más sueldo, hacen un trabajo fundamental en nuestro país y de hecho tienen en sus manos el futuro de nuestros niños. Pero una UIT de repente es mucho. ¿Cómo nos encontramos en el medio? Mira, en el ministerio nosotros hemos instalado una comisión donde habían dos destacados profesionales como el doctor Hugo Díaz y el señor empresario, miembro del Consejo Nacional de Educación, Ramón Barúa. Esta comisión creo que se ha vuelto a replantear. ¿Con los mismos integrantes? Algo así he visto en el peruano. Yo creo que cerrarse en que no va a haber alguna posibilidad de mejora del maestro en el futuro es quitarle la posibilidad de una legítima aspiración profesional que tenemos todos. Tenemos derecho a tenerla, además. Claro, como también tienen el derecho a ser capacitados, a ser tratados bien, cosa que no había hasta el año pasado porque la huelga del año pasado era justa porque reclamaban dignidad, mejores sueldos y mejor trato profesional que no se había dado en los cinco años anteriores en su condición de educadores profesionales. de tal manera que no hay que cerrar la posibilidad de un incremento de acuerdo al presupuesto y al fisco nacional progresivamente en el futuro. Para eso hay que estudiarlo, pero tampoco se puede afirmar o se puede pedir que de manera rotunda, sin un estudio y sin un sustento financiero, se diga que van a tener tan sueldos. Y además espero que sea un esfuerzo en el erario nacional, pero de acuerdo a la realidad del país. Y yo estoy completamente de acuerdo con usted y ojalá pudiésemos llegar a la OIT. Lo que pasa es que lo que usted dice no solamente es importante ahora, a la hora de hacer un estudio y tener bien cocinados los números, sino que usted y yo no sabemos qué va a pasar en el 2021. De repente nos agarra una recesión, estamos sin plata. Usted sabe cómo es la economía. Entonces es un poco prepotente plantear a rajatabla como una cláusula petra de un aumento que no sabemos si vamos a poder cumplir. hay que seguir estudiando y hay que mirar con profundo respeto y consideración a los maestros del país, no solamente en el aspecto salarial, sino en su valoración profesional. porque teniendo mejores maestros tenemos mejores estudiantes. Por eso, en este contexto donde el paro ha comenzado muy débil, claro, hay que ver cómo pasa durante la semana para tener un criterio más claro, pero hay que reforzar el trabajo con padres, con comunicadores y acercarse a los maestros porque los maestros el hecho de que no escuchen y espero que así sea en los próximos días al profesor Castillo no tiene que ser un renunciamiento a sus legítimas aspiraciones sindicales, sociales, profesionales y económicas. Entonces, hay que marcar esa apertura pero también hay que marcar el principio de autoridad, la rectoría del ministerio a nivel nacional para que los gobiernos regionales, la SUGEL y los directores de colegios cumplan con su obligación de velar por el derecho a la educación. ¿Quiénes se perjudican con todo esto? No son los chicos que van a la escuela privada y a la clase media media, son de los sectores populares. Finalmente somos todos los peruanos y al final es todo el país y en ese sentido yo creo que los maestros están comprometidos con los chicos y valoran el gran esfuerzo que ha hecho el Estado peruano sobre todo en la etapa del gobierno del presidente Cuchisque por atender sus reclamos. Principio de autoridad pero dialogando y planteando posibilidades de mejoras sociales, profesionales y económicas de acuerdo al erario nacional para más adelante. O sea, en cristiano conversar pero con la sartén por el mango. Exactamente. Muy bien. Con rectoría y con respeto. Con diálogo, con respeto, con acercamiento a los maestros y velando siempre por el derecho a la educación de los niños, niñas y jóvenes de menores recursos en este caso. Correcto. Ahora, me mencionaba usted hace un momento la no necesidad de renuncia del señor Castillo a sus intereses sindicales, a sus reivindicaciones, etc. Aquí yo le hago una pregunta a título personal. ¿Usted cree que el señor Castillo está persiguiendo una finalidad política o que realmente está haciendo trabajo sindical? Porque a mí nadie me va a abordar de la mente y creo que a los televidentes tampoco, esta imagen del señor Castillo en el centro de Lima que le cayó una bomba estas de gas como a 40 metros y se tiró al piso. Y eso lo despinto un poquito. surgió en ciertas condiciones objetivas y subjetivas como dirían los analistas leninistas el año pasado pero ahora la situación es distinta y creo que ahí se ha equivocado. Mira los contextos. Mejores salariales para los maestros, reforma magisterial en marcha, mejor trato a los docentes y posibilidades hacia el futuro. En este marco del mundial que también es una cosa que hay que tener en cuenta sin duda. En esta búsqueda de los padres de familia que los hijos no se vuelvan a ver afectados por una huelga programar una huelga nacional con las mismas características y con los mismos reclamos creo que el criterio político partidario de tener figuración y alguna aspiración para más adelante no le ha permitido medir el contexto donde un sindicalista debe manejarse sin embargo yo espero que en el resto de la semana los maestros sigan apostando por el derecho a la educación sin renunciar a sus necesidades más aspiraciones ahora recuerde usted la cantidad de maestros que estuvieron en huelga en la última oportunidad 250 mil maestros y prácticamente los alumnos perdieron el año escolar tuvieron que se recuperaron verano eran 75 días fue una cosa brutal ahora con respecto al señor Castillo le pregunto directamente ¿cree usted que el señor Castillo quiere hacer política? por supuesto que está haciendo política y tiene derecho a hacer política pero no con los intereses de los chicos y las chicas más pobres del Perú con las justas aspiraciones del magisterio él si bien el año pasado lideró este reclamo de dignidad del magisterio que lo encumbró como líder natural sin estar reconocido yo creo que él no está midiendo aquellas expectativas personales o de grupo en el contexto de la realidad ¿cree usted le ha subido un poco el poder a la cabeza? no sé yo no quisiera calificarlo porque califique lo profesor si de eso se trata su carrera bueno lo que yo creo es que él no está teniendo en cuenta ni siquiera el prestigio y las aspiraciones de los maestros y mucho menos de los alumnos pero creo que él con tal de tener una figuración tal y de seguir algunos propósitos sindicales para afianzarse creo que no ha calculado bien lo que está haciendo yo espero espero que los maestros de la patria en los próximos días sigan apostando por el derecho a la educación pero también que el gobierno y el ministerio sigan cercano a ellos y se siga trabajando por mejoras salariales sociales y profesionales de acuerdo al erario nacional progresivamente en el futuro ¿le parece justo decir que Pedro Castillo es un figureti? yo creo que es un dirigente que el año pasado el año pasado se ganó las justas aspiraciones del magisterio pero creo que ahora se está equivocando espero que los maestros así como hoy en los siguientes días no le hagan no lo tomen en cuenta por el bien de los alumnos de la democracia pero cuando usted me dice que en esta nueva jornada se está equivocando le pregunto ¿el error es figuretismo? yo creo que el error es de falta de oportunidad y de anteponer a los derechos de los alumnos y al desarrollo de la calidad de la escuela pública sus expectativas personales y de grupo yo espero que los maestros así como hoy día no lo han tomado en cuenta no lo tomen en cuenta los próximos días pero hay que seguir trabajando con los maestros con los padres de familia con los comunicadores porque tampoco hay que cantar victoria no sin duda pero es que si creo que tiene usted un punto válido cuando dice que no es correcto pues hacer política a costa de los maestros y de los alumnos si uno quiere hacer política tiene todo su derecho pero que vaya un partido político y que haga política en la cancha son cosas distintas ahora le pregunto también en su experiencia ¿cuál es un tiempo razonable para que los ciudadanos los expertos podamos tener un diagnóstico de que también está navegando el barco del Ministerio de Educación? bueno mira los resultados educativos son de largo aliento pero hay indicadores que nos permiten afirmar cuando las cosas van bien por ejemplo cuando hay un principio de liderazgo de rectoría y de autoridad del sector es decir cuando los que gestionan están liderando hay la posibilidad mínima de asegurar por lo menos que las clases se van a desarrollar que es importante que es lo indispensable que es lo indispensable y eso se logró al terminar el año y al comenzar este año y yo espero que el Ministro Alfaro siga trabajando en esa direccionalidad porque hay que apoyarlo pero también le pido a sus colaboradores que trabajen en la dirección del Ministro porque ocurre que por ejemplo hay temas como ajustes al currículo la dirección de tutoría la capacitación al maestro que muchos colaboradores del Ministro que vienen de la gestión de la ex Ministra Marielo Martens y de Jaime Saavedra tiran al tacho todo satanizan todo y quieren comenzar de nuevo o sea hay una especie de pugna interna por cual es la ruta que el Ministerio debe seguir no lo que yo creo es que el Ministro es un profesional bien intencionado y hay que apoyarlo pero creo que muchos de sus colaboradores no están en la línea de la convocatoria plural y de continuar las cosas que están bien correcto y eso hay que cambiarlo me imagino porque yo se lo he dicho personalmente al Ministro y lo hago público no es posible que todas las iniciativas todos los proyectos sus colaboradores las satanicen y las tiren al tacho creo que eso no es correcto yo cuando estuve en el Ministerio tratamos de continuar beca 18 la jornada escolar completa un 50% del monitoreo todo lo que tenía que ver con los programas de los institutos tecnológicos etcétera etcétera ahora si se ha dejado algunos proyectos como crear una dirección de educación ambiental una dirección de tutoría financiados mejorar el currículo en los temas de terrorismo de educación sexual etcétera etcétera se ha dejado una serie de proyectos de capacitación para los maestros de secundaria hay que continuarlos hay que mejorarlos no tirarlos al tacho y satanizar como los colaboradores del Ministro en un gran sector están haciendo y yo se lo digo públicamente porque ya se lo dijo personalmente cuando usted se lo dijo en privado al señor Ministro del Faro ¿cuál fue su reacción? me dijo que íbamos a conversar y que iba a conversar con su gente con respecto del tema claro ahora ¿por qué usted ha sido Ministro hace poco pero también ha sido Viceministro y conoce muy bien el sector ¿por qué hay esta misquindad política de que cada vez que entra alguien nuevo quiere deshacer todo lo anterior? porque simplemente muchos de ellos que hicieron consultorías o fueron asesores o fueron secretarios generales fueron los que trabajaron una serie de medidas que a veces viene alguna nueva gestión y trata de enmendarlos corregirlos mejorarlos y no pueden aceptar que sus posturas pueden ser materia de una revisión y un mejoramiento por ejemplo el tema del currículo si el currículo aprobado en el 2016 todo el mundo dice que debe tener mejoras reajustes sin dejar los sustantivos ese currículo ¿por qué no someterlo a consulta? ¿por qué? porque ellos creen que lo que hicieron antes es inmaculado y nadie lo puede tocar es que cuando decimos que para una educación para prevenir la violencia en general contra la mujer entre los escolares es necesario un ente articulador a nivel nacional que vea conducta de riesgo violencia educación sexual no como nosotros desactivamos la dirección de tutoría no la vamos a reponer creo que eso es lo que hay que cambiar el ministro debe hacer reflexionar a la mayoría de sus colaboradores ¿usted siente que el ministro Alfaro está de alguna manera generando un punto de inflexión entre lo que se venía trabajando durante la primera etapa durante el gobierno del señor Pedro Pablo Kuczynski y esta nueva etapa que encabeza el señor Vizcarra? mira yo tengo una relación y yo creo que al ministro hay que apoyarlo creo que el ministro es una persona bien intencionada lo que me preocupa son sus colaboradores y algunos lineamientos de su política pero en esta circunstancia hay que apoyar al sector y hay que apoyar al ministro o sea sus colaboradores quieren divorciarlo de PPK quieren decir nosotros borramos cuenta nueva quieren divorciarlo de la gestión Vesler porque ellos fueron parte importante en la gestión de Martes y de Saavedra ¿quiénes son? no le voy a decir pero son autoridades que están en un nivel muy alto de la gestión actual ahora lo ideal sería que en unos años podamos hablar de una gestión de Saavedra de Martes de usted el señor Vesler y luego el señor Alfaro que siga un solo alineamiento y que tenga continuidad que es lo que todos aspiramos muy importante que todos aspiramos porque yo creo que todos tenemos nuestras diferencias pero todos tenemos un afán genuino de contribuir común además que trabajar por nuestros niños ahora estos asesores que estarían ahí pirañando al ministro ¿están dentro del ministerio? ¿están fuera del ministerio? ¿son asesores del presidente? están dentro del ministerio y están muy cercanos al ministerio y yo les pido reflexión ¿algún viceministro? también hay en la alta dirección del ministerio también hay en direcciones y en asesorías y en otras yo les pido un poco de reflexión y de respeto al trabajo que hemos hecho modestamente y con mucho esfuerzo durante los seis años ¿habrá por ahí en este grupo algún funcionario que se quedó picón por no haber sido ministro? no lo sé pero lo que sí sé es que tuvieron en gestiones anteriores bien un lujo haber podido conversar con usted y toda su experiencia no mija muchas gracias por invitarme espero que la próxima vez que se dé usted una vuelta por acá podamos hablar de cómo le ganamos a Francia a ver si estamos más tranquilos en ese momento bueno hay que aspirar a ganarle a Francia es lo único que podemos hacer y seguramente que Paolo va a arrancar y hay que ser optimistas a propósito del mundial de fútbol hay tanta cosa que aprender que mañana si me permites el publicer estoy escribiendo un artículo en el correo que se llama el mundial de fútbol y los escolares de nuestra patria de cómo pueden aprender tanto el mundial claro hay un montón de valores puestos de manifiesto de capacidades técnicas etcétera etcétera por ejemplo un aspecto fundamental si Perú le logra ganar a Francia que le vamos a ganar ya le hemos ganado además con gol de oblitas tenemos que mostrar un dominio emocional para superar la frustración correcto eso es muy importante en la cabeza de los jugadores del equipo técnico fantástico entonces no dejen ustedes de leer el artículo que mañana publica el ex ministro en el diario correo y volveremos sin duda a conversar cuando quieras yo le deseo lo mejor al ministro y lo mejor a mis colegas maestros por el bien de mis alumnos durante esta y todo el año escolar yo también a los niños del Perú y a los 11 jugadores de la selección peruana que me tienen más nervioso que no voy a decir que cosa estate tranquilo que vamos a ganar confío en usted de la selección